¡Uy! ¡Qué bonito aplauso! ¿Qué tal, chavos? ¡Bienvenidos sean a un nuevo vídeo de Slug Terra! Otra vez no sirve la W. Eh, ahí está. ¡A un nuevo vídeo de Slug Terra! Open World, el jueguito de Roblox, donde pues estamos en Slug Terra, así bien pinches épico, y de ¡Woohoo! Y acaba de salir justo, 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 una actualización muy maquiavélicamente bella, en la cual acaban de sacar una nueva balbada, así que vamos en chinga a tratar de conseguirla el día de hoy. No me acuerdo cómo Champas llegaba al lugar oscuro. A ver, Polar me había dicho que era por la cascada, y creo que era justo, justo arriba de la cascada, ¿no? Donde conseguía Doc. Ando bien horteado, cabrón, ya me perdí. ¡Ay, quiero estorudar! ¡Ay, ay, 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 chui! ¡Ay, una escupilla! Perdón, es que... Ajá, bueno, una disculpa también porque ya no había norteado, wey, ¿dónde está la pinche cascada? Ah, vale, está aquí. Ah, ok, entonces para acá arriba. Oh, sí, mira, ya, 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 ya. Este... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, una disculpa, tengo tres días sin subir video, pero... Uy, espérate, estas peleas anti... anti... tontos. Para acá, para acá, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Cavernas de hielo. No, entonces no es para acá. Entonces no es para acá. Ya me volví a nortear, cabrón. Yo creo que voy a ponerme mi video. Ah, es para acá, es para acá, es para acá. Es para acá. ¡Uf! Andaba, andaba bien norteado. Eh, sí, te decía, una disculpa, no subí video en los últimos tres días porque, pues, la neta, súper estresado con la escuela, wey. Hoy tuve un día medio... culerón, wey, la neta, medio culerón. Y, pues, bueno, por esa razón no... no había subido video porque, pues, simplemente se me acumularon muchas, muchas cositas y... y, pues, en general eso, ¿no? Así que... Mira, ¿sabes qué? Me voy a brincar el parkour y nos vemos ahorita que lleguemos a la... a las cavernas profundas. Bueno, pues, vámonos pa' bajito. Bueno, no, no sé, me lo sé. Ajá. Eh, bueno, ya estamos aquí en... en Arnia, cabrón. Estamos en... ¡Ay, Dios! Esto ya está diferente de antes, ¿no? No me acuerdo de la neta. Y eso que, literal, no tiene mucho que lo jugué, ¿verdad? No sé, mira, eh... Me acaba de comentar Polar... Eh, bueno, le mandé mensaje porque, pues, me había dicho él que ya había salido la malvada y yo como di... ¡Ah, pues, me está el disco! ¡Clepadino! Bueno, me dijo en verdad desde ayer, creo. Me mandó de qué mensaje y de que, pues, yo soy bien mamón, güey, entonces no le contesté. ¿Esto es un atajo o esto como pa' dónde me lleva? ¿Te imaginas que esto me lleve a Arnia? Güey, estaría bien... ¿O estaría bien padre? ¿Habrá un juego de Arnia en Roblox? Güey, yo soy un pinche panzote de... de Narnia, cabrón. O sea, Netanarne y yo somos como que... ¡Uy! Muy cercanos. Ya me norteé, ¿para dónde? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? Vamos a la derecha. Es que no me acuerdo para dónde estaba el castillo, güey. Eh... Pero... No, creo que para acá no dejas. ¿Para acá no es? ¿Para acá no es? Ya me norteé, cabrón. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde chompas quedó el pinche castillo, güey? Es que está bien grande esta zona, cabrón. Creo que... Creo que es para acá. Sí, 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 sí. Es para acá. Mira. Es como que el tour está muy... Muy grande, ¿no? Ah, mira. Es ahí arriba. Es ahí arriba. Creo que sí es ahí arriba. Uy, mira. Aquí está. Güey. A la víbora, víbora. De la mar, de la mar. sí, mira, está para acá arribita así que, vamos, casi me voy de paso, si me llego, voy a morir aquí respawneo hasta vi a la chingada y me hubiera dado una pereza tener que volver a recorrer todo esto así que vamos a tratar de no jugar el mamón, a la víbora, víbora de la mar de la mar, por aquí puede pasar perdón, perdón, perdón Pero bueno, mira, vamos a seguir a este compañito Porque este compañito parece que Que sabe como para donde queda el El showzín este Y yo si, la neta, yo si me ando medio perdido Pero mira, 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 mira Venga, che, venga, che, venga, che A la víbora, víbora de la mar, de la mar Por aquí mueve Perdón, perdón Es que se está bien cagada Que están bien pinches tontos Aunque el otro día que subí el video de esta cosa Me dijeron de, bueno, es que tiene sentido Que sean tontos porque la serie Me parece cronológicamente O así, si eran retrasados mentales Y yo como de, ah, bueno No sabía, cabrón, no sabía Hay una disculpilla, güey Uy, oye, si le pego con esta, ¿lo puedo mandar a volar para abajo? Ay, no sirve la W, cabrón ¿Por qué no sirve la W? A ver, a ver, a ver, a ver Ay, ni lo empuja, cabrón Así que, así que, guau Así que chistes Si le puedes correr, por favor, papito Ay, mira, 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 mira Mira, 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 mira Ay, ché, ché El altar, tracas Ay, papá Mira, nosotros A la dog gun A la dog gun Deja un área de efecto conveniente en el suelo Requisitos Slug de nivel 10 Bueno, que ya tengo nivel máximo, papito ¿No? Nivel 10 al max Y me cuesta mil monedas ¿Cuántas monedas tengo? Así nomás como por curiosidad 20 mil Bueno Está bien A ver Espero tengo una animación epiquísima Fua, qué cutre Pero, ¿ahora tengo dos slugs? Ah, fuck Y Y ya no tengo entonces a la dog normal Uy, espérate, espérate, espérate Entonces Uy, se me acaba de buggear esta cosa Mira, me voy a matar Dirás ¿Por qué te vas a matar? Porque si me mato Respondeo literalmente en la entrada Y yo me quiero ir al mundo normal Así que me voy a dejar morir Y ahorita nos vemos en la entrada, ¿no? Pues así más Más facilito Me desmaches Sí, sí, sí Uy, me molí Me molí Y ya está, ¿ves? Aquí aparece con el portal Entonces le damos para reivitar Nice Amigo, te digo, güey Que cabrón no Güey, ¿por qué? ¡Ah! Pinche W, cabrón Me estoy presionando la W Y no avanza, güey No, no, no ¿Por qué no sirve la W de mi teclado? Ay, ya, 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 lo Güey, voy a darle una limpiada A la W de mi teclado Va, ahí está Listo Ya tenemos la La W funcional Así que ¡Ay! Bueno, yo puedo agarrar el camino corto, ¿no? Es que en verdad no Ay, ya me norteo, güey ¿Para dónde era la salida? ¡Ay! ¿Cómo me salgo de aquí, cabrón? ¿Será por aquí la salida? Uy, qué difícil salir de este lugar, ¿no? Me suena a que por aquí había una salida Ay, mira, 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 mira Ochi, 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 ochi Sí, 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 sí A ver, quiero ir a recuperar a la Doc Porque, pues, ahora no tengo a Doc, güey Porque, pues, me la acaban de, me la acaban de ratear, güey Pero, oye, entonces Con esto de la menor, ¿qué es donde está Doc? ¿Está aquí abajo? Creo que es aquí Efectivamente, es aquí Vale, entonces, ahora puedo tener como que varias veces a Doc O sea, si yo ahora mismo agarro a Doc otra vez La subo de nivel y lo que tú quieras Bueno, listo Vamos a conseguir a Doc Y ya tengo ahora a Ay, que me equivoco el botón Aquí, aquí, aquí Entonces, nos equipamos a esta ¿Por qué no me deja equiparla, cabrón? Ah, es que primero, ¿no? Que desequipar, ¿verdad? Oh, 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 oh Vale, entonces, equipo, equipo El único problema es que están de nivel 1, cabrón Qué flojera, ¿no? Uy, amigo Mira, 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 mira Uf, necesito saber cuánto daño hace esta cosa Vamos a la zona PvP Hace un montón que no jugamos PvP en esta cosa Así que ¿Cómo voy a la zona PvP? Si es aquí indirectamente, ¿no? Sí, 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 sí A ver, vamos a la zona PvP A ver, me van a dar, pero rico, rico, rico Me voy a quitar a Doc, amigo, porque pues no Me voy a dejar a esta Y yo creo que a Carnero Con estas me la rifo A ver, déjame fijo A ver si habrá alguno por aquí Que tenga ganas de... O sea, que esté jugando unos PvP hartos Bueno, a ver, está este güey aquí abajo ¿No hay nadie más aquí? ¿En serio? Esta cosa está más abandonada que la chingada, eh Mira, hoy voy a tratar de conseguir partida Y ahorita, ahorita que consiga partida Pues, pues volvemos, ¿no? Bueno, ahí está, conseguimos rival Se llama Hugo Así que vamos a... A jugar contra el Ugin A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ay, hace rato que no juego PvP, papi Y... Ay, pero, uy, ¿por qué no disparó? ¿Por qué no dispara? ¿Cómo disparaba en este juego? No me acuerdo cómo disparaba Le pegué ¡Qué mamada! No, o sea, literal fue ¿Por qué no puedo disparar a esta? ¿No me deja disparar a... A... A Grenuker? ¿Por qué no me deja disparar a Grenuker? ¡No me deja disparar a Grenuker! Entonces déjame cambiarla No me deja Ah, bueno ¡Ah, bueno! El Splash, güey Encontrando bugs Desde tiempos inmemoriales, cabrón Uy, ¿me va con un lag esta cosa? Pero con un lag ¿Pero por qué no me deja disparar a Grenuker, papito? O sea, es que mira ¿Por qué no me deja, cabrón? Es que a mí nadie creyó Ya cago Y estoy jugando con un Slug Menos, cabrón ¡Qué injusto, eh! ¡Qué robó, cabrón! ¡Qué robó! Porque no me dejan disparar a Grenuker, güey Mira, 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 mira No me deja, güey No me deja No me deja lanzar a Grenuker Es que amigo ¿Cómo no me va a hacer lanzar a Grenuker? Por Dios Y luego encima que va con 30 días de retarso De esta cosa, eh Mira, 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 mira Literalmente nada que ver, eh Mira, mira, mira Tres, dos, uno Toma Parece pelea de inválidos, cabrón O sea, parecerá broma Pero en verdad Sí es pelea de inválidos, eh ¡Uy, uy, uy! Le dio el efecto Le dio el efecto Un segundito al menos, eh ¡Amigos! Se le ha metido a la jeta ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, compadre? ¿Qué dice? Bueno, eso sí Totalmente Nada que ver Uy, otra vez Creo que sí le di, eh ¿Cuándo es mi carnerito, papá? Tú, 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 tú Tres, dos, uno Ahí está ¡Uy, papito! Se la, se la, cabrón ¡Ojo, ojo! Salió volando, güey Oye, pues no por mamón, güey Pero como que muy malilla La, la, la dog, ¿no? Pero ¿por qué no me deja disparar a esta? ¡Uh! Ahí, güey, no la agarré ¡Tres, dos, uno! Fácilísimo, amigo Es que el que es bueno es güey, Rontauron Pero ¿por qué no me deja lanzar a la devoledora? ¿Yo? ¿Por qué? Chompas ¿Dónde está el pinche cursor? Amigo, no hay el fucking cursor ¡Pontra el mouse! Amigo, mi mamos acaba de... Ah, ok Vale ¡Ay, aquí sí me deja na! ¡Órale, va! ¡Órale, va! No, pues bueno Así, pues sí No, pues entonces, mira Vamos a poner a Tormito ¡Al tomatillo! ¡Holy Klings! A ver, usted ¿Usted qué, güey? Usted parece... Venga, ché Venga, ché Ven, chocopapu Eh, viene el chocopapu, güey ¡Viene el chocopapu! No, viene el chocopapu, güey Ven, chocopapu 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 Por favor, ven, chocopapu Eso, chocopapu Por favor, ponte ahí, chocopapu Bueno Vamos a jugar Siguiente partida Contra el chocopapu Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¡Rujo! Amigo, ¿por qué el chocopapu va tan lagueado el chocopapu? ¿Cuánto daño me hace, güey? Uy, me quemó las nachas, güey Me quemó las nachas, güey Yo nomás quería ver cuánto daño me hacía No, amigo El chocopapu Güey, ¿qué pego con el chocopapu, güey? ¿Qué pego con el chocopapu? Oye, chocopapu, chocopapu Chocopapu Lo peor es que falla el chocopapu Chocopapu Ey, chocopapu Chocopapu A onda punta, güey, el chocopapu Güey, ¿esa madre cómo no le dio? Disculpa A mí no me hace el efecto Uy, qué Qué cutre, ¿no? Güey, ¿cómo quito el...? A ver, espérame A ver, a ver, a ver Ahí está Güey, ¿qué pedo con el chocopapu? ¿Por qué camina el chocopapu, güey? ¿Qué pedo con el chocopapu, güey? Chocopapu, chocopapu, chocopapu Ven, ven, chocopapu Oye, acá esa madre me golpeó Ni tenía nada que ver Cabrón, se la di en la jeta ¿Cómo lo fallé? Toma Güey, chocopapu, chocopapu Uy, mira, 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 mira Le di, le di Nah, amigo, me pasa tres pueblos Oye, darle con esa cosa Está cabrón, ¿no? A ver, contra una persona normal Que no sea el chocopapu, güey Eso estaría peladísimo, güey No, güey, no le atina, güey No le atina el chocopapu Aguanta, chocopapu Debería no ser más grande el efecto de esta cosa O debería ser un daño muy bestia Nah, es que no le atina, güey No le atina, no No le atina el chocopapu Aguántame, chocopapu Chocopapu, chocopapu ¿Dónde está el chocopapu? ¿Por qué corre el chocopapu? Oh, ahí está Le di, le di La bestia Le bajó mucho, ¿no? Me dio la vibe de que De que le bajó mucha vida Uf Es que, ¿cómo se ven? No se pueden ver las estadísticas, ¿verdad? De un slug Ah, no Sí se podía, ¿no? No, nomás se ve el nivel Uf Le hubieran hecho a Polar, güey Para que viniera y Y comprobar qué pedo Bueno, a ver, vamos contra ¿Qué quiere hacer este, güey? ¡Ah, güey! ¡Es el Pol! ¡Eh, pichipol, güey! Hola Hola, Pol ¡Ay, güey! Uf, se la pegué en toda la jeta, ¿eh? ¿Cuánta vida le bajó? ¡Nada mames, güey! Le bajó cuatro Para eso mejor nadota, ¿sabes? Le bajé cuatro de vida, güey Uy, otra vez se la pegué en la jeta Uy, era, era Ahí va el Chocopapu Mira, Chocopapu, Chocopapu, Chocopapu Chocopapu Uy, no la tiene Espérame Oye, ¿tiene caída? ¡Buah! Soy una riata, güey Sí le pegué ¿Quién eres? Me dice, güey ¿Quién eres? Pinche Chocopapu, güey ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no manches, güey! ¿Cómo fue yo eso? Esa madre sí le pegó, güey No, pinche robo Ay, se me perdió el Chocopapu ¡Chocopapu! Chocopapu ¡Chocopapu! ¡No mames que falle eso, cabrón! ¡Tres, dos, uno! ¡Toma! ¡Nah! ¡Qué robo, güey! ¡Qué robo, qué robo, qué robo, qué robo, qué robo, qué robo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con permiso, con permiso, con permiso! Güey, esto lo está hablando mucho, eh Esto está siendo ya muy lamentable, güey Mira, mira, mira ¡Chiu! ¡Ah, hola, papito! ¡Chacas! ¡No mames, güey! ¡Cómo no le pega! ¡Qué robo, güey! ¡Qué pinche robo! Y ya es hasta la madre puto letrera ese de ¡No nos like y te damos 500 monedas, güey! ¡Me va a ganar el poll, güey! ¡Y me va a poner a chillar, cabrón! ¡Cinco! ¡Ay! ¡Uy! ¡A la bestia! ¡80 de vida seas mamón, cabrón! ¡Y a mí no me deja lanzarla, güey! ¡Por eso ni me la pongo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Me chocopapu! ¡No mames, güey! ¡No doy ni una puta slug! ¡No, pues ya volví en realidad! ¡No, amigo! ¡Está muy! ¡Es un slug muy cutre! ¡Para jugar! ¿Cómo se llama? ¡Para jugar duelos! ¡La verdad! ¡Cero de diez! ¡Literalmente! ¡Y lo peor es que hace como cuatro de daño, güey! ¡O sea, aquí es como que lo más cutre! ¡O sea! La lanzas, el efecto es muy pequeño ¡A ver! Eso sí, no te lo voy a negar, güey El diseño está god Pero en cuanto a utilidad Amigo Esta madre está muy chiquita Hace muy poquito daño A ver, eso sí, también te digo Es nivel cuatro la pobre Pero de todas maneras Me parece Bastante zeta, zeta, zeta Lo que es la slug Pero bueno Así lo vamos a dejar Entonces por el día de hoy Tenemos ya nuestra Primera malvada En el juego de Slug Terra Open World Amigo Que esta cosa cada vez Se va poniendo un poquillo Más mejorcillo Así que ¡Nada, chavos! Bienvenidos por aquí este video Espero que les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Con su manita arriba Se suscribieran Si es que sonados por aquí Por el canal Ochi, ochi, ochi Y nos vemos Hasta la siguiente, gente ¡Uy! Bye